Y si hacemos tequila con hidrógeno, así es, la empresa La Cofradía, que es una de las empresas más reconocidas mundialmente por producir uno de los mejores tequilas del mundo, está utilizando el hidrógeno para producir este delicioso tequila. Imagina eso, esta máquina produce más de 5.500 litros de hidrógeno por hora. Así es, el hidrógeno no solo va a lograr que el cliente ahorre hasta un 30% en su combustible de hidrocarburo, sino que va a disminuir hasta un 98.7% los emisores contaminantes. Imagina ahorrar dinero apoyando al medio ambiente. No se te olvide, podemos utilizarlo en camiones, tortillerías, cámaras de combustión, calderas, hornos, etc. Es una gran oportunidad para que ahorres ecológicamente. Ponte en contacto con nosotros.